Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Ya le smoke, que le quitan el escudo. Ahora el sol así que me va a obligar a saltar con eco en... En... café. ¿Hay Thatcher? No. Hay Jackal, eso sí. Voy a rumbear a Peter. Oh, de hecho me voy a dar un paseo solo para que me pine. Para ayudar al rumen en cuestión. Que pase cerca de todas las ventanas. Aquí, por aquí que me vea bien. Aquí que veas mis huellas. Le quitan el escudo a... smoke. Ay, que mal. Es que me cortó ese puto drone. ¿Cuál? IQ en... IQ en pink. Andi, honor. Guay, que buena. Eh, coming bathroom door, close. Pues nada, paneíto, ¿no? On pink, ace. El ace. Pero no podéis abrir, ¿no? IQ, bathroom, ace, barrels. Joder. Dan info, ¿eh? ¡Hostia, el ruso! Ahí está la guerra, eh. Rainbow, tío. Pero es de un operador, sí. No, Ministers, lo mata. Es el clutch. Va pa' donde estás, eh. La IQ. Está ahí, en pin 2. ¿Por la dronera a lo mejor le enganchas? Yo no. Se echa pa' atrás. Ah, claro, que no he puesto todo eléctrico, eso. Igual te puedes salir, ¿eh? No es tontería. Bronea uno, ¿eh? Lo has visto, lo has visto. Lo viste, tío. No jodas, es que me ha visto. Tengo el defu. Y hay otro más aquí fuera. Muerto. ¿Te puedo curar? Sí. Conmigo, conmigo, arriba, arriba. Con maestro. ¿Qué? Bueno, ya van. Todos a para acá. Esto tienes ahí en Twitter, Mariskin. Igual me animo y hago más. Lo de los bots es falso. Ahora le he hecho un vistazo. Lo que pasa es que yo estoy baneado. Entonces no... Pero vamos. Sí que es verdad que es raro que siempre tenga los mismos viewers muy estáticos. No sé. Y que lo saque quien lo ha sacado. Porque si lo saca un random, pero que lo saque Tellurista... Es un poco raro, ¿eh? O sea, no es hasta qué punto será verdad. Pero es bastante probable que... Y sobre todo quien lo ha sacado. Que es un tío que pilota. Que si me dices que eso. Que lo saca un random de Twitter. Pero es que lo ha sacado un notas que sabe. Tellurista juega con Petis. Estuvo en existence y todo. Es un pavo que está muy metido en el mundillo. Esto es una putada, ¿eh? Va por el otro lado, ¿no? Te doy toda la pinta. No, 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 no. ¿Cómo estás? Vale. Estamos de locos, hostia. Qué pedazo de clutch. Entre los dos. Tellurista que está sacando pruebas. Perfecto. Vaya. Está la libia ahí detrás de controles. Madre mía, vaya posse de mierda. Buah, que podemos brichear y meternos como Cristo. Dios, ¿eh? Está cerrado. Sí, sí. Let's push me, guys. It's close. Ahora droneo. Hay uno en la derecha, justo. Brichear, brichear y los tonoes a justo. Joder, a la derecha los dos. Uno detrás. Tras del escudo. Uno en la derecha, chicos. Next to... Next, next, next to him. Both on A and on B. ¿Por qué necesitas? ¿Por qué necesitas? Flores, Flores. Está empanado, tío. Puto Flores. Use your gadget, Flores. Do you have a shield there? Está curando, tío. He's healing. Tío, esta peña. Más info no le podemos dar, ¿eh? Joder, al final lo mata. No, 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 no. Dicen las malas lenguas que el tráiler sale en octubre. Pero yo no me lo creo. De todas formas... De todas formas, el tráiler sale en octubre, el juego en tops le queda un año y pico, ¿eh? Está aquí. Está en pin 2, ¿eh? Quieto. Puedes pusearme y te lo comes. Te lo pineo, ¿eh? Está ahí en pin 2, te lo pineo en rojo. ¿Estás cerca? Está moviendo hacia la puerta. Me entretengo. Cuál tono, Iván. Espérate, que van a matar a Flores, creo, de run-out. Arriba, tío. Ay, Dios. Bueno, yo voy abriendo. Dentro de Trabón, creo. Joder, no me lo puedo, puto, creer lo que me acaba de pasar. Aprovechando el Flores. No, le falla. Dice, escápate. No le va. Madre mía, le da la cabeza de milagro. Usa un drone without control and you can kill him. Just to bait. Tira un drone baiteando, máquina. Y se mueve. Nah, es que no tiene gama insensa de ningún tipo, bacha. Tira al lado. Ese pago es muy malo, ¿eh? Vamos a desperdiciar utilidad. Aprovecha la granada, coño. Es que no, no sé. Les falta mucho gama insense, tío. Ahí no va a estar, decir, una granada. Nos inventamos un cola, a ver si así se confía, ¿por qué? Madre mía, de mi corazón. Bueno, vamos a abrir aquí mismo. Me rompieron en el drone. Hay Kapkan. Vale, no hay nadie en controles. Hay Kapkan en ambas puertas. Sí, ayúdame, porque somos dos. Cosas que hoy... Voy a dejar un drone atrás que nadie va a mirar, pero bueno. Cuidado con los Kapkans. No, están todos. Bricheo aquí, ¿eh? Uy, ha gritado alguien por ahí. Voy a limpiar el otro lado. Venga ya, hermano. ¿Por qué no hay una rotación aquí si no la usan? ¿Sólo saben matar con eso? Ay, pesado, hostia. ¿Decías de que querían hacer pichos eso? Sí, no, no. Querían lanzar C4. Este es malo. Pero, hermano. ¡Rifra! ¡Mátalo! ¡Ay, Dios mío! Me está poniendo muy nervioso el bonk. ¡Ahí, perdón! Me pone muy nervioso este tío. Go plan, don't go plan. No, sin, no, sin, no, sin, no. Abo, en que, low. Sorry, sorry. Que vaya a plantar el bonk este, de mi edad. Hermano. I'm pretty sure he's downstairs, though. ¡He matado uno! ¡Uy, se lleva 7 kills! Está abriendo la ZAMI para impact trickear. No veo a nadie en bumper cars. ¿Y en Gong? ¿Y en Gong? Sí, tengo uno en Gong. Cuartito, pequeño. No he escuchado pasos. Te corto a ver si sale por dragón. ¿Qué timing tiene, hermano? ¿Todo está? Todo. Madre mía, no sé ni cómo lo mato. ¿Era eso? ¿Era eso? No, hay otro. ¡Gong, Gong, Gong! ¡Guarta! Ahora sí. ¿Dónde? En el bolsillo, cuida. Nada, está en blue. Nada. Ha cerrado blue. Está detrás de él. Pero bueno. Sí, te va por la parte izquierda, la parte izquierda. ¿Por ahí? La brecha, 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 brecha. Pin 4. ¡No! Y sale, tío, el puto loco. Me juegan agresivo los dos. La cámara, tío, se me pasó. ¡No! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te pensabas que te iba a hacer run out, te engañe. Pues me están atacando arriba. Voy a seguir metiéndole miedo, no sé qué ha acabado de ocurrir. Vaya mareditos. Luego cerca de mí. Creo que está cerca de mí. ¿Puedo ir para allí? Pero no sé dónde. Luego cosas. Al Monsi se la suda, corre sin más. Había un drone aquí. Pues eso, se la suda, van todos a por tranquil. Estaba bien. Se está ya rota. ¡Hombre! ¡Practifololo! Sí, yo creo que me echaré una más. Eso es bueno. A ver cómo está el tinglao. ¿Por qué te pones? ¿Dónde? Detrás del server. Se ha escapado, tío. A uno de vida. Sí, me había tontería desde el sitio, tío. Ya, sí, es malísimo. A ver. ¿Tienen rotación? Sí, no sé, no sé. Están jugando muy abierto. Me voy a tirar, yo creo. Voy a aprovechar. No veo un cagado, tío. La ELA a mí me jode muchísimo. El planta está detrás de ti, Cap. El planta está detrás de ti, Cap. El planta está detrás de ti, Cap. No planto. No planto porque el plantbear no ha medio vendido. Vale, por lo menos hay refrag. ¿Cómo le gusta la gente? Ah, está plantando, espera. No drop, chicos, por favor. Lo voy a pintarlo corriendo. Ahí está. Mira, que GG más doloroso, de verdad. Que verdura de ranking. He jugado fatal algunas cosas también. Claro, con esa cara que me llevo. A mí, Sofía, que chula. Bueno, subo esta partida a Youtube. Cualquier cosa que alguna persona de Youtube se sienta perdida. Chao. 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 ¡Gracias!